Bienvenidos a la versión 2.0 del Mapa Mundial de Teatro. Esta es una plataforma para hacer que la comunidad global de teatro sea visible a sí misma y para facilitar las conexiones entre los diversos practicantes. Cualquier persona puede agregar eventos de presentaciones y de desarrollo para presentaciones que hayan visto, creado o trabajado. Primero, asegúrese de haber creado una cuenta y de haber iniciado su sesión. Desde la barra de navegación hacia arriba, coloque el cursor sobre Añadir y luego haga clic en Añadir Persona, Organización, Festival. En ¿Qué tipo de perfil es este? Seleccione Festival. Luego, ingrese el nombre del festival. Si se trata de un festival recurrente, como uno que ocurre todos los años, incluya el año en el título. Cada edición del festival debe tener su propio perfil. Después de agregar una biografía y la información de contacto, agregue la ubicación y luego haga clic en Guardar. Cuando crea un perfil, la biografía se traducirá automáticamente a español y francés. Puede enlazar a las organizaciones que producen el festival escribiendo el nombre de la organización a la derecha debajo de organizadores del festival. Luego, agregue los eventos de las presentaciones que son parte del festival. eche un vistazo a nuestros otros videos para obtener más información sobre el uso del mapa y ayúdenos a regar la voz en las redes sociales. Haga clic en Denos su opinión a la derecha si tiene alguna sugerencia o pregunta.